En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a escuchar la Palabra y a practicarla, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican. ¿Qué privilegio más grande tenemos cada uno en nosotros? Porque podemos ser parte de la familia de Dios, hermanos de Jesucristo. En la medida precisamente en que nos abrimos al don de su Palabra. En que la escuchamos, no solo con los oídos, desde el corazón. Y en la medida finalmente en que nos esperamos, para que esa Palabra pueda realmente hacerse vida en nosotros y ponerla por obra. Especialmente en este mes de septiembre que ya concluye, que no solo ha sido un mes para orar por la Patria. Hemos intentado dar más tiempo a la lectura orante de la Palabra. Que con María podamos también nosotros acoger esa Palabra y dar la luz, comunicarla, saber engendrarla en el corazón de otros hermanos. Que también, mediante la Palabra, vayan dando tierra, su tierra vaya dando, digo, buen fruto maduro y abundante. A Jesús que nos regala la Palabra, a Jesús que la Iglesia en este mes nos invitó especialmente a orar con ella y a cultivarla, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de aquel que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Virgen del Carmen, reina de Chile.